A muerte por equipos. 5, 4, 3, 2, 1. Primera sangre. Signos vitales activados. Llega una runa demoníaca. Runa demoníaca ha aparecido. Luego de un aliado ha aparecido. Signos vitales activados. 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 Vengador. Remontada. El módulo de pirateo ha caducado. Desconexión. Agua fiestas. Ha terminado la posesión de módulo de pirateo. Placa blindada activada. Placa blindada activada. Placa blindada activada. Braca blindada activada. Braca blindada activada. Compresion cuidada. Pueปa. Limar de mediación aplicada. родs아. Chicos MELM. Placa blindada activada. Llega una runa demoníaca. Runa demoníaca ha aparecido. Revenant aliado ha aparecido. Placa blindada activada. Placa blindada activada. Placa blindada activada. Placa blindada activada. Hidrato ganado Hidrato ganado Hidrato ganado Hidrato ganado Hidrato ganado Hidrato ganado Hidrato ganado